Muy buenas tardes, días, noches, depende del video en que nos estén viendo Bueno, acá tenemos a Juancito haciendo el café Y vamos a dar inicio a este video nuevo que vamos a ver a dónde nos llevará Porque como siempre esto es una aventura que nosotros nos conocemos Pero primero queremos recapitular un poco En el video anterior... Es el sonido del café En el video anterior, bueno, vieron todo lo que pasó con Olivio Buscamos la piletita Bueno, la idea de la piletita es esta, ¿no? Ahí Se baña ahí con la ducha y cae todo el agua ahí adentro Y después ese agua la descargamos en la piletita de la casa para luego vaciar las aguas grises Ya estábamos listos para irnos A Olivio le dieron el alta Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué seguimos en Necochea? De hecho cumplimos un mes en Necochea Y bueno, acá mi compañero se lo va a pasar Pasó algo que nunca nos pasa, jamás nos pasó en el viaje Y es que se rompió la trueta El roulemán primero y el roulemán después Porque lo cambiamos, el roulemán salió malo Se hizo pelota, o sea duró cuatro días y se destrozó adentro Descubrimos un día en plan de la cubierta que tenía una especie de tajo Entonces fuimos a la bumería, la cambiamos por la de auxilio Y ese cambio de cubierta nos cambió la vida La cubierta que habíamos cambiado se volvió a romper, pero no la misma, sino otra cubierta Así que bueno, estamos aquí a la espera a la hora de poder comprarse las cubierta Exacto, así que eso fue lo que nos retuvo acá en Necochea Y bueno, ¿qué hicimos mientras tanto en Necochea? Encontramos acá un lugar que se llama Paseo de la Ribera Y que tiene una historia hermosísima y que se las vamos a dejar Bueno, resulta que todo este paseo en el cual hemos estado varios días Fue construido o puesto en valor más bien, porque bueno, obviamente la naturaleza increíble ya estaba Por un grupo de vecinos, una comisión de vecinos que se organizó Que decidió hacer algo para poder disfrutar de este lugar Y que los demás lo puedan disfrutar también porque eso les encanta No es solo para ellos, sino que lo que quieren es que todos vengan a conocer este lugar Así que la verdad es que hicieron algo espectacular Está lleno de banquitos, de lugares para hacer deportes Hay puntos de hidratación con agua potable Hay una posta policial, tiene seguridad las 24 horas Y ahí es donde apareció el aporte de la municipalidad La verdad es que este es un lugar increíble Que vale la pena venir a conocer Necochea No es de lo más conocido de Necochea Porque uno dice Necochea y piensa en playa, no piensa en río Pero sí, tienen el río Quequén Es hermoso, tienen todo un paseo hecho Hecho por los vecinos, así que vale doble por la historia que tiene este lugar Así que los invito a ver a su Facebook Mirarlo y sobre todo venir a conocerlo Porque vale la pena, realmente vale la pena Es hermoso y muy tranquilo Bueno, luego de este brevísimo espacio histórico y cultural Voy a volver a Latruenito porque tengo hambre, tengo frío, está atardeciendo Y quiero mi merienda en Latrueno al lado del río Adiós Bueno, como les comentamos Si es que no se los comentamos, los comentamos ahora Acabamos de cambiar las 4 cubiertas Así que bueno, estamos por salir a darle la vuelta inicial Para ver si dejó de vibrar, si dejó de hacer todo lo que hacía Nos acompañan a probar las cubiertas con nosotros Antes de despedirnos de la colchea Bueno, vinimos A conocer la escollera En la escollera pueden apreciar estas bellezas Y bueno, tenemos algunas cosas para decir Una, creemos que hay algunos que son como los alfa No sé si se dice así Que están en pose Como el Mar del Plata Bueno, así Entonces creemos que esos son como los alfa Eso por un lado Y por otro lado Esto es mi humilde opinión A mí me parece como súper invasivo Que la gente vaya a pescar justo ahí Justo ahí Qué sé yo Déjenme su opinión Al final de la escollera Y miren esto O sea Para que se den una idea De lo que van a hacer las olas Sí, increíble Tiene una especie de estructura Y no sé cómo se llama Perdón para ignorancia Que me imagino que es para que las olas Cuando rompen Vayan perdiendo energía Y del otro lado de este paredón Está lleno Hasta arriba De estas estructuras No tengo que acudir No Esa fue nuestra casa Durante casi un mes La YPF Sobre la ruta 228 Que nos trata Uh, nos limpieron el vidrio Oh, sí Nos trataron como reyes Y mirá como nos trataron Que hasta el vidrio Sin que nos demos cuenta Así que Chau No 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 Música Así que bueno, vamos a buscar un lugar para dormir y mañana todos juntos nos vamos a enterar el lugar en el que dormimos Música Es un lugar muy chiquitito, con mucha tranquilidad, mucha abundante naturaleza Música 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 Música